Hola, me llamo Félix Yecora y tengo el gusto de estar con ustedes para presentarle nuestro tinto joven de la marca Duque Mayor. Este es un vino que hemos elaborado en nuestra bodega mediante el método tradicional de maceración carbónica. Lleva aproximadamente un 85% de uva tempranillo y un 15% de viura. Es un vino que en cuanto lo abran y lo sirvan en la copa van a ver que es un tinto joven. Ese es muy expresivo, muy aromático, muy afrutado, tiene tonos violetas intensos y es un vino que se debería de servir en torno a los 16 grados y que va perfecto con cualquier tipo de comida. Yo les invito a que lo caten porque realmente les va a sorprender este vino por sus características, su fruta y los aromas tan particulares. Y aquí les dejo con él para que disfruten.